Ya me cansé de ser ese miembro de la familia que nadie espera cenar Ya me cansé de ser ese amigo al que nadie le importa si se queda o se va Nadie me pregunta si estoy bien o como estoy, a nadie le interesa saber si ya comí ¿Qué hice para merecer el desprecio de los demás? Ya arte al monstruo de mi cuarto Ya hasta él se asusta con las cosas que hay en mi cabeza Dice oh my god, what the fuck, what is that? Ojalá alguien se interese en mí así como él por mi piel Nadie me pregunta si estoy bien o como estoy, a nadie le interesa saber si ya comí ¿Qué hice para merecer el desprecio de los demás? A nadie le interesa, a nadie le importa, a nadie le interesa saber si ya comí ¿Qué hice para merecer el desprecio de los demás? Gracias.